Gianluca Lapadula, reacción de prensa chilena tras su convocatoria a la selección peruana. La convocatoria de Lapadula obedece más que nada a que va bien encaminado todo. Entonces como las perspectivas y las posibilidades son importantes, decidimos convocarlo y dar el tiempo como para que de pronto estas iniciativas y estas posibilidades en gran porcentaje de poder estar son amplias. Entonces decidimos convocar, pero no tengo nada oficial. Hola amigos, ¿qué tal? La sorpresiva convocatoria del jugador del Benevento Gianluca Lapadula ha causado titulares en el resto de países de cara a la tercera fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Por su parte, la prensa chilena lo calificó como un goleador italiano. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para los duelos de la selección peruana ante Chile y Argentina. Uno de los nombres que ha llamado la atención a nivel internacional es el de Gianluca Lapadula, el delantero del Benevento a la Serie A de Italia, quien aceleró sus trámites de DNI peruano para estar presente en estos cotejos. Era lógico que la prensa chilena iba a estar presente a esta nómina oficial, ya que serán quienes reciban al elenco bicolor para la tercera jornada de eliminatorias Qatar 2022. Es por ello que te damos a conocer algunos portales de la prensa deportiva de Chile ante el llamado del ítalo peruano para esta doble fecha clasificatoria. El diario Az de Chile no solo destaca el nombre de Gianluca Lapadula, sino también al suizo peruano Gianpierre Reiner de Cartagena FC, que formará parte de este plantel nacional para buscar los seis puntos en esta doble jornada. Asimismo, anuncia la baja de Jefferson Farfán, quien no figura en la lista tras sufrir una lesión durante los entrenamientos en la videna. Por su parte, la web Emol destaca la presencia de Lapadula y recuerda su paso por el AC Milan en Italia. Queda claro que tiene muy bien marcado al atacante del Benevento para analizar su juego de cara al clásico del Pacífico. El conocido El Gráfico de Chile también se pronunció ante la llegada de Gianluca Lapadula y lo presenta como una novedad en el esquema de Ricardo Gareca para esta jornada de eliminatorias. La web La Tercera de Chile tiene claro los orígenes de Gianluca Lapadula. Para ser convocado a la selección peruana, destaca que su madre es peruana y que su padre italiano, por lo que cumple con el rol para formar parte del equipo del Tigre Gareca. El diario Al Aire Libre tituló Perú convocó a italiano Lapadula y al suizo Reiner para enfrentar a Chile en clasificatorias. CDF tituló Perú tendrá a un goleador italiano frente a La Roja. Prensa Fútbol tituló Ricardo Gareca da a conocer la convocatoria de Perú ante Chile. En cancha tituló Perú entregó su nómina con una sorpresa extranjera para las eliminatorias. La prensa chilena está al tanto de cada paso o movimiento del delantero italiano y no dejaron de lado el anuncio de Gareca. Veremos Un épico juego entre Chile y Perú próximamente será que la llegada de Lapadula asusta al rival Chile. Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Infobae medio de Argentina fue el primero en su país en anunciar sobre la noticia del delantero de 30 años e informó la novedad como una explosión en la nómina de cara a los partidos de la fecha 3 y 4 de las eliminatorias Qatar 2022. Bombazo en la lista de Gareca para las eliminatorias. El ex Milán se nacionalizó peruano y podrá jugar ante Argentina. Título enfatizando en el paso que Gianluca Lapadula dio cuando formó parte de las filas del equipo que hoy es dirigido por Stefano Pioli. ¿Y tú qué opinas del titular de la prensa chilena? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.